Hola mis cocineritos hermosos, gracias por estar nuevamente aquí en su canal de Cocinando con Ángel. Bueno, pues para este frío decembrino no nos puede faltar un delicioso ponche. Bien rico, no se lo pierdan, acompáñenme. Bueno y para preparar este rico ponche vamos a utilizar, miren, 3 manzanas amarillas. Aquí tengo 6 guayabas, medio kilo de tejocotes, también pueden utilizar las manzanillas. Aquí tengo, son 5 trocitos de caña, 2 rajitas de canela, también vamos a utilizar una taza de pasitas. Aquí tengo también una taza de ciruela pasa, esta debe de ser sin hueso. Una taza de jamaica, bueno y para darle lo dulcecito a este ponche vamos a utilizar un cuarto de piloncillo. Y aquí tengo una taza de azúcar, pero este ya va a ser a gusto de ustedes, lo dulce que ustedes quieran su ponche. Bueno amigos, pues ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar pelando la caña, esta la debemos hacer así, miren, en trocitos para que sea más fácil de pelarla. Bueno y ya que está pelada, ahora la vamos a hacer en tiras. Más o menos de este tamaño, miren, que no queden tampoco muy gruesas. Los tejocotes, estos nada más los vamos a partir así en cuatro, miren. O hay quien le gusta poner así la, así nada más por mitad. A mí me gusta en cuatro para que no queden tan grandotes. Bueno y ya que las partimos de esta forma, miren, es más fácil así quitarle lo de, lo de aquí. En una parte del extremo se la quitamos para que no, no nos este, no nos, no se nos quede al tiempo de coserlo. Porque luego es molesto cuando lo muerdes y te sale aquí lo que, donde sale la florecita. Y ahora vamos a cortársela de esta forma, miren. La guayaba, esta también le vamos a quitar los extremos y la vamos a partir en cuatro. De esta forma, miren. Quitamos los extremos y enseguida en cuatro. Bueno y ya por último las manzanas. Estas las partimos por mitad para poder quitarles el corazón y las vamos a rebanar en gajos. Ya tengo yo una vaporerita con agua, ya para que se vaya calentando para que rápido esté este ponche. Bueno, ya que tengo todo picado, miren, ya tengo esta olla con agua hirviendo y aquí vamos a agregar todo. Tengo las manzanas, las guayabas. Hombre, nos va a quedar este ponche, pero sabrosísimo, van a ver. Aquí está la canela, las cañas, unos ponches sin cañas, no son ponches, siempre debe de ir la cañita. La ciruela pasa. Aquí tengo la pasa. La jamaica. Le voy a agregar la mitad de piloncillo que tengo aquí y ya una vez que ya vaya a estar, checamos para ver, a ver qué tal, para que no nos vaya a quedar muy dulce. También la mitad del azúcar, pero como les digo, ya ese es a gusto de ustedes. Vamos a mezclarlo y ahora sí, miren, ya nada más vamos a esperar que esté este ponche. Ahora voy a taparlo y vamos a dejarlo que hierva. Vean qué sabroso nos va quedando este ponche, miren. Bien rico, la jamaica ya pintó y ya va agarrando su colorcito, miren, bien sabroso. Esto lo vamos a dejar una media hora más o menos. Bueno amigos, este ponche ya está listo, miren, lo dejé hervir 40 minutos. Y ahora sí, ya está todo muy bien cocidito y de dulce, también ya lo probé y está muy bien. Bueno, pues ahora sí, ya me voy a servir. Bueno amigos, pues este ponche ya está listo, vean nada más qué delicia, bien calientito. Bueno, pues yo estoy lista para probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar con esta pequeña tacita, miren qué rico. Está muy caliente. Ay, está delicioso. Está muy rico. A mí me gusta que vaya siempre acompañado de unas cañitas. Está muy rico. Este ponche es tradicional. Hay muchas formas de preparar los ponches, pero este es el tradicional y queda muy rico. Bueno amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. Chau. Chau. Gracias por ver el video.